¡Hola Plateronkis! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un video de Skywars y Plateronkis, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar aquí echando unas partillas en este servidor de Q-Crash, ¿qué tal? También me gusta, bienvenidos a un nuevo video y gracias por acompañarme aquí un nuevo día más en mi canal, madre mía chaval Masi ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que ahora mismo tu canal básicamente se define en un canal que sube Skywars y Murder Mystery, pues sí chicos pues sí, o sea, tenéis totalmente la razón, lo he leído bastante por Twitter, lo he leído también por YouTube, que es que ahora pues eso, solo me dedico a subir esas dos cosas, pero todo tiene una explicación, de hecho lo voy a explicar ahora mismo, pero primero antes que nada me gustaría que reventaréis el botón de likecito para apoyar el canal y también para apoyarme a mí un poquito, sabéis que mi canal está más estancado que estancadín, vale está un poco en la mierda, pero sinceramente espero que algún día todo vuelva a ser como antes y este canal pues vuelva a ser grande si alguna vez lo fue, así que bueno, ¿por qué ahora mismo solo estoy grabando pues Skywars y Murder Mystery? Como decís, pues bueno básicamente vamos a matar a este hombre, a ver, primero crack, a ver que es que estoy un poco con la puntería en el orto, pero bueno, a ver, es la primera vez que juego Skywars en el día de hoy, así que, eh, perdón, vale, si manqueo un poco, yo voy a intentar no manquear, pero bueno, no pasa nada, eh, bueno, ¿por qué estoy grabando solo actualmente esos dos minijuegos? Pues bueno chicos, básicamente, mmm, no es como antes, a ver, sí, bueno no es como antes, más, si tú antes molás, bla, 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 sí, y no, vale, o sea, a ver, no me refiero a eso en sí, o sea, me refiero, eh, vale, a qué tío me está pidiendo, vale, vale, vamos a ir a por él, vamos a ir a por él, porque de hecho, espérate, es que el tío este va a venir, ¿qué hace tío? ¿pero qué hace? Adiós compañero, y voló, hostia, espérate que me muero yo también, ¿sabes? Y voló por las voladas, mi chico, me llamo, psh, adiós, y eso es lo que llamo yo una muerte inesperada, bueno, eso, que últimamente pues le he estado dando vueltas a qué subir y tal y cual, ya sabéis que por ejemplo, en el mes de enero no subí apenas ningún vídeo, subí yo que sé, 3, 4, 5 vídeos, ese fue el momento mío de bajona total de YouTube, o sea, que no tenía ganas de hacer nada, básicamente, por tanto, pues, en ese momento, por cierto, tengo aquí una pichita de diamante y no me había fijado, no sé si la tenía desde el principio de la partida o si la acabo de pillar ahora, pero no me peguéis, por favor, ¿vale? Bueno, me entró la bajona hasta YouTube, no subí ningún vídeo y tal, que fue cuando dije que iba a cambiar el contenido y luego no, y luego sí, bueno, básicamente lo que es más sin YouTube, ¿no? Que es en plan que digo una cosa y luego hago otra, pero bueno, eso es algo normal en mí, básicamente, así que, que nos extrañe y vamos a ver, ¿vale? Este chico de aquí nos está viniendo muy a saco Paco y yo lo que quiero es hacer, eh, intento, pues, ralentizarle, ¿vale? De tal forma de que, hostia, espérate, espérate, que casi me caigo de solo, con cuidado, vamos a ver, ahí está, madre mía Neymar, chaval, madre mía Neymar, el puto amo, pero con cuidado, madre mía, este tío, normal que venga aquí y gana saco si es que el tío, o sea, tiene todas las de ganar, o sea, lo habéis visto, ¿no? O sea, ese tío va tochetaco, chaval, a ver, tengo solo cuatro corazones, quedamos tres, ¿vale? Voy a intentar un poco, eh, ganar la partida, ¿vale? Si puedo, tengo aquí una manzana de oro que me va a servir para ganar y ahora solo tengo que matar a este hombre de aquí y a otro más que estará por ahí vivo, ¿vale? Y ahora sigo comentando, tío, que es que no me dejan comentar, a ver, mira, tengo un arco con poder incluso, ¿vale? Eso está bastante bien, compañero, ¿qué pasa? Vale, vale, ahora, 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 ahora es el momento, vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, el tío no me ha visto, el tío no me ha visto, el tío no sabe dónde estoy, no sabe dónde estoy, eh, y ahora, chaval, le voy a pillar y le voy a reventar el orto, ¡Adiós, primo! ¡Venga, hasta luego! Vale, perfecto, muy bien. Y bueno, como os estaba contando, ¿vale? O sea, que es que aquí, como siempre, me la lían y me olvido decir las cosas. No sé dónde está la persona que falta, supongo que está por el otro lado, por ahí o por allá, no sé la verdad, pero bueno, como estaba diciendo, ¿vale? Me entró esa bajona de YouTube que no sabía qué subir y tal y cual, algunos decían que si dejaba YouTube, otros que si subía otros juegos, no sé, un momento un poco extraño, la verdad, en mi canal. Pero bueno, en definitiva, luego volví, empecé a subir Minecraft, luego volví también a traer series como en plan Roleplay y tal y cual, que subí una serie llamada Quien no hay quien viva en Minecraft, luego subí otra llamada Escuela de Bés, que seguramente a muchos de vosotros, pues, que estáis ahora mismo viendo los vídeos también os suena bastante, ¿vale? Y luego, pues, por circunstancias de la vida, bueno, básicamente que no pudimos cuadrar más para grabar Escuela de Bés, no que se haya acabado ni nada de eso, sino que con los personajes, con los chicos con los que estaba grabando, pues, tuve problemas para grabar, pues, eh, luego, decidí un poco, este hombre, ¿qué hace, tío? ¿Qué hace con su vida? ¿Pero qué haces, crack? ¿Pero este hombre qué hace, tío? O sea, yo no sé por qué el tío está ahí en plan a saco pa... ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué haces, amigo? Vale, vale, ahora, 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 ahora es el momento, es el momento, vamos, niño, vamos, 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 ahí está, ahí está, vale, cuidado, no me tires, cuidado, cuidado, a tu casa, venga, bueno, amigo, adiós, tú... Tío, aquí al final no me da tiempo de comentar nada, pero bueno, GG, primera partida ganada, ahora seguimos. Y bueno, pues eso, ya sabéis que en los últimos meses he estado subiendo el roleplay, que son estas series en plan actuando y tal, con historias y personajes y cosas de estas que están bastante guays, la verdad que me gusta grabarlos, tío, porque es que en plan me lo paso muy bien y es una cosa que no me hace tiltearme, ¿no? Que no hace que me enfade, básicamente, entonces, a ver, yo a veces cuando juego aquí en los miniejuegos, no te digo yo que no, a veces me enfado, es normal, o sea, todo el mundo yo creo que juega a Skyward, que juega a UHC o a duelos o lo que sea, se cabrea segurísimo, quieras o no, te acabas cabreando por cualquier cosa, ¿no? Ya con un jugador, sino a lo mejor con el juego, porque te va mal el internet, etcétera, 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 ¿no? O sea, te acabas cabreando con algo en general, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo grabo eso, tío, pues nunca tengo ningún problema, o sea, siempre, pues, grabamos y tal y cual, y ya está, y todos felices y todos contentos, entonces, eso mola mucho. Pero bueno, yo estos meses estuve grabando bastantes series de estas, hice, como ya os dije, pues, aquí en Aquí en Viva, también hice Escuela de B, que todavía no ha terminado, sino, básicamente, no hemos podido grabar más episodios y es por eso que hemos hecho como una especie de final de temporada, ¿vale? Pero no es un final del roleplay, sino eso, es como un final de temporada, básicamente, y aquí dentro, bueno, debería de haber alguien, pero no hay nadie, así que gracias, compañero, por tus cosas, por tu espada y por tu todo. Ay, Masi, ponte la espada en el 1. Y bueno, pues, mucha gente me empezó a pedir, ¿vale? Tanto por Twitter, como por los comentarios de YouTube, Masi, por favor, vuelve a hacer el de antes, vuelve a subir minijuegos, vuelve a subir Skyward, sube Minecraft, pero jugando, no roleplays, por favor, tal, no sé qué, y dije, pues bueno, vamos a hacer una cosa, ya que ahora mismo, pues, no podía grabar la serie y tal y cual, porque no podía tener a los personajes para grabar, dije, bueno, podemos hacer una cosa, podemos probar a grabar minijuegos, a ver qué tal, y si la gente, pues, los apoya un montón y vuelve a hacer como antes, básicamente, pues entonces, intentaré compaginar ambas cosas, ¿no? O sea, lo que sería compaginar tanto, pues, lo que sería minijuegos como roleplays, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que, bueno, es básicamente como todo, o sea, no sé, a mí mucha gente me ha pedido que suba Skyward, mucha gente me ha pedido que suba Edward, mucha gente me ha pedido que suba, pues, un murder mystery o cualquier otro minijuego y tal y cual, pero luego, a la hora de la verdad, ¿vale? Cuando, a ver, espérate, con cuidado aquí, vamos a intentar llegar a esta, cuidado, ¿vale? Si este hombre no viene por aquí, vamos a ir nosotros a por él. Compañero, ¿qué pasa, crack? Vale, vamos a esperar a que se vaya, ahí está, ¿vale? Bien, perfecto, vale, con cuidado, ¿eh? Pero si esta, ahí, si esta la base fuera, ahí está, perfecto, ¿vale? Vamos a darle que este hombre no tiene armadura y lo mandamos a la verga, muy bien, perfecto. Vamos allá, ¿vale? Vale, 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 si el tío, si el tío se va, está muerto, ¿eh? O sea, si el tío se va, está muerto, ¿vale? Ahí está, se murió, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, vale, 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 lo estamos haciendo muy bien, chicos, a ver, déjame pillar aquí el arco, me lo voy a equipar, me tengo un huevo de arco, sí, casco, no arco, ¿vale? O sea, me mira, estoy todo nervioso y bueno, pues eso, mucha gente me pidió en plan, más y por favor, sube Skyward, más y por favor, sube Edward, más y sube minijuegos y tal. Yo os hice caso, yo volví a subir minijuegos, ¿vale? Pero luego, el tío no sé dónde está, espero que no esté, estará ahí detrás, sí, sí, está ahí detrás, vale, está ahí detrás el compadero. Luego, pues, me hizo gracia porque, como ya os dije, pues, empecé a subir minijuegos, de hecho, lo estáis viendo que estoy subiendo Skyward, estoy subiendo Edward y tal y cual, pero luego, esa gente que me estaba pidiendo minijuegos no ve los vídeos, no, es en plan, más si sube Skyward tal que tú molabas cuando subías Skyward, y luego subes Skyward, ¿vale? Y no lo ven, y es en plan, ajá, vale, crack, o sea, ¿por qué me pides algo que no vas a ver? Esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces, es un poco como hipocresía, ¿no? En plan, me pides algo, pero luego no, ¿no? Es como, eso, ¿para qué me lo pides entonces si realmente luego no lo ves, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, ya a la gente, pues eso, no le guste Skyward porque ya pasó de moda, ¿no? Pero si no lo vas a ver, ¿vale? ¿Cómo que hack, estúpido? Luego se están ahí insultando. Si no lo vas a ver, entonces, ¿para qué me lo pides, ¿no? Deja que la gente que quiere ver vídeos y da su opinión, pues que lo vea. Hola, hola, crack, ¿qué tal? Vale, ahí está, te vas a morir, venga, muere, y hasta luego, y ganamos la partida, y ahora continuamos, amigos, ahora sí, continuamos, y bueno, pues eso, chicos, básicamente, pues he estado leyendo los comentarios, y hubo uno que me hizo bastante gracia, y que es verdad, que me dice, más, y es que, a ver, tú tienes 500 y pico mil suscriptores, y con el canal que tiene parece como si tuvieras menos de 50 mil, y es que, a ver, es totalmente verdad, o sea, las cosas son como son, pero eso no quiere decir que, bueno, a ver, es totalmente normal, porque eso, pues, mis suscriptores son de hace años, luego esa gente a lo mejor ya ni siquiera entra en YouTube, o a lo mejor están suscritos a mi canal, porque se suscribían al principio y les da pena suscribirse, porque simplemente cuando lo ven, pues, se acuerdan de la época en la que juegan a Minecraft y no juegan a Minecraft, o sea, pueden ser muchas cosas, y por eso hay gente suscrita que no ve los vídeos, entonces, bueno, a ver, no quiero decir que esa gente se suscriba o que vea los vídeos si no quiere, no, o sea, eso de esforzar gente a ver los vídeos así porque sí, pues no me parece correcto. Vamos a ver si este hombre, what the fuck, vale, estoy en la mierda de vida, eh, pero espero que el de atrás, ahí está, ahí está, venga, cracken, vale, muy buena. Mami, este hombre aquí viene, indamugre, chaval, a intentar reventarme el orto, vale, compi, ahí está, Dios mío, estamos en la mugre los dos, eh, compañero, ahí está, vale, gracias por tus cosas, vale, voy a comerme por aquí esta manzana por si acaso me cae alguien por encima, vamos a ir con cuidado, y bueno, pues eso, chicos, que sí, a ver, hay que intentar que este canal vuelva a ser grande, bueno, si alguna vez fue grande, vale, pero que vuelva a crecer y vuelva a estar bien y tal y cual, y eso, pues, a ver, vosotros no podías hacer nada por ello, o sea, quien tiene que hacer algo soy yo, ¿no?, que para algo el canal es mío y yo soy quien sube los vídeos y decide qué subir y decide todo básicamente, aunque sí, a veces, pues, os pregunto y tal y cual, pero básicamente yo os puedo preguntar misa y a lo mejor, pues, yo hago otra cosa diferente porque, porque quiero, así, porque sí, ¿no?, entonces, es así de fácil. Entonces, bueno, Masi, ¿tú crees que vas a ganar algo? ¿Tú crees que tu canal va a crecer subiendo vídeos de Skyward así en plan partidas normales y corrientes y subiendo Murder Mystery y tal y cual? No, o sea, estos vídeos no los hago yo para que... me gane más suscriptores, el canal, básicamente, porque nadie va a venir a mi canal a través de este vídeo y decir, oh, no conocía este canal y ahora ya lo conozco, jaja, lol, no, o sea, oye, por cierto, hay un team de tres aquí, what the fuck, bueno, a ver, chicos, a ver, a ver, vamos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, ¿vale?, con cuidado, con cuidado porque viene un team de tres por allá detrás y aquí se va a liar, chicos, vamos a ver, con cuidado, con cuidado, eh, voy a intentar, eh, ahí está, al de atrás, al de atrás, no, al de atrás, vale, casi, casi lo tiro, vale, 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 al de atrás, al de atrás, al de atrás, vale, vale, no, vale, con cuidado, vale, 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 no, 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 hostia, vale, 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 perfecto, 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 vamos, 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 bien, perfecto, muy bien, vale, quedaría otro, eh, quedaría otro y está ahí atrás, no sé qué han hecho, tío, pero eran team de tres y se han asesinado y no, no sé, ha sido un poco una troleada, pero bueno, da igual, vamos a ver si este hombre de aquí lo puedo matar, ¿vale?, vamos a ver, no me quedan más flechas, vale, cuidado, eh, cuidado, no me quedan más flechas, vale, con un pescado, toma, niño, venga, talo, bueno, no nos pescabaron pollo, pero bueno, da igual, yee, yee, no sé si eran team o yo que sé, pero bueno, da igual, ya sé que con estos vídeos no me ganan ningún tipo de suscriptor nuevo porque nadie va a conocer mi canal a través de este vídeo, pero estoy pensando cosas y para no dejar el canal eso sin vídeos y tal y cual, pues yo sigo trayendo contenido todos los días para esa gente que sigue viendo mis vídeos a día, ¿vale?, o sea, día a día, día tras día, todos los días, que, por cierto, pues, quería daros las gracias por apoyarme todos los días y por dejar vuestro like en los vídeos, que, bueno, sois los que estáis ahí a tope siempre y que os lo debería agradecer, pues, de mientras, pues digo, a ver, ya pasa gente que no me ha fallado nunca, que siga aquí, pase lo que pase y tal y cual, pues, que menos que traerle un vídeo que sea un par de partidas porque hay gente a la que le gusta pues verme jugar así porque sí y escucharme, no sé, hay mucha gente a la que le gusta eso. Así que nada, voy a ver si pienso algo, también, a ver, YouTube está mal, tampoco es tiempo para probar cosas porque, bueno, ya solo tiene que ver la tendencia que todavía, tres días después de Eurovisión, siga habiendo todo del gallo de España, o sea, no sé, es una, una, vamos, una cosa brutal. Así que nada, Platonukis, de verdad, espero todo muchísimo. Este vídeo de Skyward es algo, siempre un súper requisito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Platonukis. Adiós. 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 Adiós.